Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí Megaman, y bueno, hoy les traigo un mega informe del maratón Heroes of the Storm in League of Legends de los días domingos, todos los domingos vamos a estar aquí con ustedes practicando diferentes composiciones, divirtiéndonos echando broma perfecto, nos va a pasar genial y bueno, ahorita ya vamos a empezar en 10 minutos y vamos a ver quién más se conecta, les dejo en la descripción el enlace de RaidCal para que nos estemos comunicando con la diadema y los que no tengan diadema, bueno, al menos nos estén escuchando y bueno, pues los esperamos sin más les mando mega saludos, mega bendiciones y nos vemos